¡Albirote! ¡Albirote me gusta! ¡Albirote me gusta! ¡Albirote me gusta! Y váyanse albirote ¡Albirote me gusta! ¡Y váyanse albirote! ¡Hola soy Tete y albirote me gusta! ¡Albirote me gusta y váyanse albirote! Hola, soy Xochitl y albirote me gusta, me encanta. Hola, soy Carla y albirote me gusta. Albirote me gusta y ¿saben qué? Váyanse albirote. Albirote me gusta y ¿saben qué? Váyanse albirote. Albirote me gusta y váyanse albirote.